Gracias Fede, la verdad me emociona en tus palabras, un lujo. Veo muchas caras queridas y lo que hice hoy, lo que decidí es no traer una presentación para poder mirarlos en galería, interactuar con ustedes, ver un poco cómo siguen la charla, qué cosas sienten interesantes que no y para dónde voy. Entonces todos los que quieran prender las cámaras, maravilloso, es una manera de que los conozca, que me relacione, yo voy girando, somos seis pantallas de personas, así que voy a ir girando y viéndolos. Y siéntanse cómodos de interactuar, la verdad este es un tema inagotable, un tema que amo y que me dedico la mayor parte de mi carrera, así que podemos hablar de muchísimos temas por fuera de lo que traigo o derivaciones de lo que traigo. Lo primero que les quiero decir es que voy a hacer una intro mía, pero brevísima, solo para compartirles un poco de dónde vienen mis miradas. Empecé como emprendedor a los 13 años, cuando arrancaba internet, de casualidad, papá era programador, traía todas las máquinas que sobraban a casa, y tuve mi propia compu desde los 4 o 5 años, así que soy como un millennial adelantado. Con eso terminé generando el segundo programa de chat en español, antes de que existiera ICQ o MSN, entonces ya en 1995-96 tenía 300.000 usuarios registrados, mi página tenía más visitas que de remate en ese momento, y algo divertido era que siendo un adolescente por email, jugando a que dirigía una empresa, lograba resultados de marketing más fuertes que una empresa que recaudaba y usaba millones en vía pública, solo por el hecho de entender dónde había que comunicar en las nuevas redes. Después hice vida corporativa, trabajé en la USEMA también en el Centro de Emprendedores, y entré a una vida corporativa 10 años que me llevó por posiciones regionales, entonces ahí tengo mucha vivencia de lo que se vive dentro de las corporaciones y las limitaciones que se tiene, y también las cosas positivas. Siento que es una gran escuela. Muchas veces los emprendedores me preguntan si vale la pena hacer camino corporativo, y yo creo que te dan una serie de habilidades de que cuando los emprendimientos escalan son fundamentales, y si no hay que salir a buscar afuera. En ese sentido también es muy interesante este programa de innovación corporativa, porque mezcla la parte emprendedora con la parte innovadora y te forma para las dos cosas. Después, de grande, digo, hace por lo menos 10 años, retomé la parte emprendedora, de casualidad, y terminé apoyando a algunos emprendedores que me dieron parte de sus empresas. Estaba viviendo en Dubái, en la parte regional, y volví para jugármela a crear Scalable con una idea de apoyar a emprendedores desde conocimientos nuevos que había descubierto en Stanford. Y bueno, y la historia me lleva hasta acá, una locura, funcionó muy bien en Argentina, en 2018 agarré una valija y me fui a expandirlo por el mundo, y hoy estamos con la empresa incorporada en más de 13 países, habiendo hecho actividades presenciales en más de 20, de forma regular, y ahora con graduados en más de 50. Y bueno, esa es un poco la historia. En el camino me di cuenta que las nuevas técnicas de negocios para emprendimientos realmente eran nuevas técnicas de negocios, y que las grandes empresas estaban en un lío bárbaro y necesitaban estas técnicas para sobrevivir. Empecé a recibir llamados de estas empresas y en los últimos años estoy de consultor de grandes empresas que se las están viendo negras con el mundo que venía, que vino, y que ya sabemos o percibimos más fácil que está acá, pero para el que venimos formando emprendedores en los últimos 6-7 años. Esa es un poco la intro. Lo que les voy a contar hoy, tenemos 50 minutos, es un poco el contexto, dónde estamos, por qué esto es urgente para las corporaciones. Después les voy a contar un poco, me gustó porque Kahneman tiene un libro de Thinking Fast and Slow, que juega con las cosas, con los dos mecanismos de reacción o de acción de los seres humanos, uno más inconsciente, más automático, y uno más pensado, más racional, y de alguna manera recién cuando preparaba un poquito la charla se me ocurrió hablar de dos mundos, el mundo uno y el mundo dos, y el mundo uno va a ser el mundo de la empresa tradicional que venimos acostumbrados, y el mundo dos va a ser el mundo de la innovación, el mundo del futuro, el mundo de las empresas del futuro. Los voy a llevar un poco por esos dos mundos, y después les voy a contar cosas prácticas que me pasan en la consultoría en empresas de distintos lugares del mundo, donde se ven muy claras las trabas del mundo uno hacia el mundo dos, y donde ustedes se van a sentir súper familiarizados por las frustraciones de innovar en estos grandes monstruos. Por último les voy a dejar algunas recomendaciones personales para sus carreras, los que estén en los corporativos, no importa el nivel o el que estén, y vamos a cerrar con preguntas y respuestas, y ustedes me van a llevar a donde quieran. De todas formas ese es el esquema, un poco el mapa de ruta que tengo pensado, pero cualquiera que tomó clases conmigo sabe que me encanta llevar las clases a donde ustedes las lleven, entonces puedo desviarme completamente y volver al lugar con tranquilidad, entonces desde el chat siéntanse cómodos de bombardear con pensamientos, con preguntas, debatir entre ustedes, hacer lo que quieran, yo lo voy a ir siguiendo, cuando considere lo voy a mechar en la presentación, y después si no lo retomo en las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos? Muy bien. Entonces, primero a nivel contexto. Esto me gusta citarlo, van a ver que voy a citar un poco de teoría con un poco de práctica, yo leo mucho, leo mucho, mucho, un consejo que les doy después, aprendan todo lo posible a escuchar los libros y a subirle la velocidad, porque el oído tiene una capacidad que no sabemos que tiene, y terminás escuchando libros a 3.5x y entendiéndolos, y en 2-3 horas terminás el libro más complejo que exista y te lo retenés, es una cosa espectacular. Ahora, con eso lo que les quiero contar, en 1997 Clayton Christensen, que es uno de los teóricos de negocios que más admiro, que fue profe mío en Harvard, escribió un libro que se llama El dilema del innovador, y ese libro hay que leerlo una, dos, tres veces, realmente es una obra de arte, algunos de estos teóricos de negocios llegan a descubrir cosas que son inimaginables, y lo que él empieza ya en ese entonces a deducir es el tema de la innovación, y la gran pregunta que se hace es por qué las grandes empresas, teniendo el talento, los recursos, el dinero, los conocimientos, los mercados, los contactos, terminan perdiendo su mercado y quebrando ante pequeños emprendedores que salen de la nada y empiezan, como cualquiera de nosotros podría, a montar en nuestro garage la empresita. Y lo lindo, y voy a resumir mucho, pero lo lindo es que llega a la conclusión de que la disrupción, desde el punto de vista de los líderes de la corporación, que es donde nos vamos a parar hoy en esta charla, muchas veces me paro desde los emprendedores, es absolutamente natural cuando los líderes siguen sus incentivos y las decisiones más racionales posibles. Es decir, si los CEOs de la empresa hacen lo que el mercado quieren, hacen lo que se supone que tienen que hacer, maximizan las ganancias, maximizan el crecimiento, lo más probable es que desatiendan esas oportunidades disruptivas que surgen, que capitalizan los emprendedores, y lo más probable es que las empresas terminen quebrando. ¿Cómo se explica esto? Muy simple, y tiene que ver con que cuando sos un CEO el incentivo es generar incrementos marginales de ganancia o de facturación de un nivel muy grande, estamos hablando de billones de dólares. Y las innovaciones disruptivas tienen un comportamiento completamente diferente. Esa palabra disruptiva se abusa en el mundo actual de una forma brutal, pero la disrupción tiene que ver no con una idea revolucionaria o con un gran cambio. La disrupción es simplemente, y a veces es todo lo contrario, es simplemente con una tecnología nueva, por lo menos la disrupción tecnológica que él menciona, es con una tecnología nueva, empezar con un producto más defectuoso que todavía no tiene los atributos funcionales para atender al mercado masivo de la corporación, con un grupo de no clientes que hasta entonces no accedían a ese producto o servicio por un tema de dinero, de simplemente no poder acceder, ir construyendo la tecnología a medida que uno conquista mercados ascendentes o adyacentes con mayor margen, y llegar a un momento donde la tecnología evolucionó a tal punto que directamente vences al líder del mercado con una tecnología nueva que ya es muy tarde para empezar a investigar, que ya es muy tarde para conquistar, y que hace que los costos sean tan bajos en el tiempo, lleva muchos años esto, que ya es difícil volver atrás. Estoy ahí que empiezan los bombardeos en el chat y me encanta, entonces voy a siempre estar relojeando un poco a ver si puedo meter algo de lo que ustedes... El libro ahí, Pau, lo podés aclarar, es el dilema innovador. Ahí Pau conoce de todo, incluso da las clases conmigo, así que puede perfectamente ir acotando. ¿Por qué me gusta esto que les estoy contando? Porque de alguna manera, para los emprendedores, que es lo que venimos haciendo hace siete años, nos da unas posibilidades, el mundo nuevo, de ganarle a las grandes corporaciones, entrando por consumidores insatisfechos que jamás en la vida les interesarían. Entonces el mundo nuevo, ahora les voy a explicar un poco mejor por qué, tiene oportunidades por todos lados. Ahora, desde la empresa necesitamos empezar a ver cómo convertir el mundo uno en el mundo dos, ya les voy a contar un poco más qué es esto, para poder jugar en este nuevo escenario. ¿Cuál es este nuevo escenario? Lo hemos llamado de muchas maneras, se hablaba mucho y cada vez creciente del buca, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hace poco Alejandro Melamed sacó un artículo en Infobae muy lindo del Bani, que es brittle, que es como quebradizo, ansioso, incomprensible y no linear. O sea, cada vez es más interesante, por no decir que todo es un despelote que no podemos entender, pero le van poniendo palabritas. Después hay dos libros fantásticos con esto, van a ver que todo, traigo libros, pero bueno, me parece súper interesante. El primero es un libro que es mi favorito, que es el Black Swan de Nicolas Taleb, y te habla justamente de estos sucesos, completamente, teóricamente, impredecibles o que no esperás, que terminan impactando de una forma violenta. La pandemia podría ser uno o no, dependiendo de si se esperaba, no se esperaba y quién lo esperaba. Ahora, hay otro libro que tiene que ver con esto mismo, que se llama, ahí les voy a pasar el libro exacto, pero habla de los Grey Rhinos, una mujer que es espectacular lo que escribe, y tiene que ver con los rinocerontes grises, que la metáfora es un rinoceronte gigante con un cuerno filoso que viene corriendo hacia vos a toda velocidad, y uno lo ve venir a lo lejos y en vez de correr, tirarse al suelo, correr para el costado, reaccionar, se queda petrificado imaginando que al último segundo va a poder escapar de un salto, o algo así. Eso lo toma como metáfora de lo que podría ser, no sé, la guerra de Ucrania, también la pandemia, cosas que los indicios estaban de que podían suceder y simplemente nos quedamos inactivos hasta que pasen, y terminan generando un doble de conflicto. En este tema hay otro libro muy interesante, que se llama The Vanishing American Corporation, que es la corporación que se desvanece, que explica maravillosamente esto del mundo uno, o por lo menos algunas pinceladas que yo tomo después para armar este mundo uno, y que toma por qué las grandes corporaciones tienen enorme riesgo de desaparecer, y en efecto los números dicen que están desapareciendo de los indicadores como el Nasdaq, el S&P, etc., de la bolsa de una forma alarmante, y juega con, como en los 70, él llama, bueno, cuenta toda la evolución de las empresas en Estados Unidos, en Europa, cómo se generan, la causa, el origen de las empresas, que lo vamos a tocar también, y llega un año 70 donde Nike, él lo llama el efecto Nike, empieza a tercerizar sus actividades, las cosas venían, las empresas venían de conglomerados, haciendo muchas industrias, después se enfocan a un solo vertical, y esto triunfa en el mercado, después de eso se hace el efecto Nike, y las empresas terminan entonces dividiendo sus negocios en partes, y tercerizando muchísimas de sus partes, entonces Nike se enfoca en los acuerdos deportivos y en el marketing, y al tercerizar los demás, su valor, acá se les ocurrió hacer una construcción, así que si se escucha mucho voy a tener que bloquear las ventanas, hasta hace un minuto esto no existía. Bueno, entonces empieza a tercerizar sus partes, y esto lo hace el resto de las empresas, y como causa, estoy haciendo un resumen muy breve de todo, pero como causa de esto, los emprendedores ahora tienen acceso a estas grandes empresas proveedoras desarrolladas por las multinacionales, y en su capacidad ociosa los atienden. Entonces, los emprendedores tienen acceso a IP de las grandes multinacionales, que en China se torna un poco difuso, y llega a los emprendedores, tienen acceso a la distribución, tienen acceso a las ventas, tienen acceso a una serie de cosas muy fuertes, y eso también lo venimos explotando. Voy a esto del mundo uno y el mundo dos. Yo llamo mundo uno a las empresas del presente, y se van a sentir bastante identificados con lo que se cuenta, y también se van a sentir bastante identificados con el concepto. Las empresas del presente, surge de este libro también, pero fueron creadas con la revolución industrial, a partir del año 1900 empiezan a tomar un poco más la forma que nosotros conocemos, por ahí 1910, con Taylor, tratando de hacer los procesos más productivos, etc. Y tiene una lógica de, imagínense, en esa época no pasó tanto tiempo, estamos hablando de 100 años, la gente no consumía bienes, la gente no iba a un supermercado a comprar bienes, realmente las clases medias tenían acceso a poco y nada. Entonces la lógica de las corporaciones surge con la posibilidad, por primera vez, de al producir a escala, llegar a unos costos de producción suficientemente bajos para que las clases medias tuvieran acceso. Y ahí arranca una lógica que sigue hasta hoy, que es grandes empresas basadas en un capitalismo, que era la inversión en capital, en activos, en máquinas, que permitían, con la línea de montaje y otras invenciones posteriores, o Toyota Production System, que alimenta mucho el mundo 2 también, pero arrancó en el mundo 1, permitían ir reduciendo los costos, llegando a mercados más masivos, y haciendo la lógica de negocios que nos enseñaron en la facultad, que es que yo, como empresa, crezco, arranco por un grupo de clientes, pero después voy apuntando siempre al mercado masivo. Quiero ganarle a todos, quiero vencer a la competencia, que todos me consuman a mí. Nunca apunto a un grupito del mercado, apunto a ganar todo el mercado posible, incluso las competiciones por market share, reducción de costos, tratar de diferenciarse para aumentar los precios, mucha escala, y mismo en el mercado lo que se ve a la hora de invertir en las acciones es mucho pedido de crecimiento. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Cuando vamos al modelo 1, y si ustedes invierten en el mercado, o si lo siguen de curiosos, es muy gracioso, porque lo que tenés en el mercado es todo el valor de las empresas, que corresponde a sus expectativas de valor futuro, en base a sus flujos futuros de ingresos o de ganancias. Es muy gracioso también, o lo que es verdaderamente gracioso, es que esas expectativas, como son expectativas, no tienen que ver con los números que tenés hoy, sino tienen que ver, en base a lo de hoy, lo que proyectás, que puede escalar, repitiendo el mismo modelo, para lograr a futuro tener más volumen, más rentabilidad, o por primera vez rentabilidad, más facturación, pero por otro lado juega cada vez más en el mercado la historia de innovación que estamos contando. Entonces está, lo que proyecto de lo que tengo, más la historia de innovación que cuento. Muchos de los startups, que yo soy muy crítico del ecosistema emprendedor, y están ligados a este tema de cómo se usa el dinero, y cómo es modelo 1 y no modelo 2, pero no me voy a meter a fondo hoy. Muchos de los startups llegan a hacer IPO sin ganancias, se mantienen mucho después sin ganancias, y quiebran sin ganancias. La mayoría de ellos quiebra antes de llegar al IPO. Pero ¿por qué sobreviven todavía en el mercado? Por ejemplo, Uber, porque el componente de las historias que cuento, de la innovación, de lo que voy a hacer, siempre se renueva, y siempre es suficientemente atractivo para que la gente crea un ratito más. Entonces van a ver, si lo siguen a Uber, es un caso maravilloso, porque siempre hay una invención nueva. Te juegan que el futuro son los autos voladores, y que ya hicieron un acuerdo de autos voladores, y que entonces nananá. Te juegan con que el futuro, y empiezan a decir cosas así, que las inventan así, en una reunión, pero te hacen un acuerdo con alguna marca que parece creíble, y cuentan con unas horas más para vivir. Ese es el mundo 1, y responde a una lógica que la van a identificar enseguida, la van a ver en sus corporaciones, y es la lógica que es el primer indicador de que algo anda mal, o que es demasiado mundo 1, que es, para hacer negocios, ligado a esta lógica inicial de la producción industrial para reducir costos, y que tengo que escalar para que esto funcione, y que tengo que hacer break-even, que es otro concepto del mundo 1, donde pierdo dinero primero, y genero dinero después. La lógica es, yo planeo, y eso me asocia mucho al plan de negocio, el plan de marketing, plan financiero, plan por todos lados, que implica que para planear yo tengo una base de saber sobre el tema, consigo dinero, sin dinero no se hace nada, en el mundo 1, ejecuto con ese dinero, y veo que pasa, asumiendo que como yo sabía, y lo hice bien, si pasa algo, es un imprevisto. O echamos a las personas porque son incompetentes. Lo que nos olvidamos siempre, y yo he trabajado en esta área también, lo que nos olvidamos siempre es que las estimaciones de demanda de las mejores empresas del mundo tienen desvíos de 30-40%. Por lo cual, medir las acciones en una corporación y saber si funcionaron o no funcionaron, tiene que ver con la meta arbitraria que pusimos, y muy pocas veces se mide de un lado si realmente sirve. Se mide en la lógica del mundo 1, que no es que si realmente sirve o si realmente llega a esas estimaciones de demanda. La lógica del mundo 1 es, ¿representa suficiente para que para la empresa sea algo interesante para contar? ¿Tiene el volumen suficiente de ventas? ¿Tiene el volumen suficiente de ganancia? ¿Está creciendo de una manera que yo puedo contar que esto va a representar algo? Entonces muchas veces la estimación de demanda se pone con el número que hay que poner para aprobar el proyecto, para que asciendan al gerente que pone ese número. Y entonces terminamos en unos circos muy complicados. El paradigma del mundo 1 es la eficiencia. El paradigma del mundo 1 es hacer más escala y mejor. El paradigma del mundo 1 es, con las manos así en el pecho, es lo sé. Yo lo sé todo. Yo soy el gerente. Yo tengo la jerarquía. Yo llegué acá. Hace 15 años conozco esta industria. El paradigma del mundo 1 es la industria. La industria definida como qué tipo de producto o servicio yo estoy ofreciendo. El mundo 2 no tiene nada que ver con esto. Y ahí vamos a llegar. ¿Cómo se mide la innovación en el mundo 1? Que todavía van a ver que por todos lados los expertos de innovación siguen jugando con esto. De la forma que el mercado pueda tener algún indicador para saber si las historias que se cuentan tienen algún sentido. Y para saber si me conviene invertir en esta empresa fuera del componente de la proyección de lo que ya existe. Entonces se mide con el número de patentes presentadas o se mide con la cantidad de inversión puesta en Arandí. En Research and Development. En investigación y desarrollo. Ahora, la innovación, y este es un concepto fundamental que quiero que se lleven, no es llegar, como les decía antes, a disrupciones revolucionarias de tecnología que sean maravillosas. La innovación es resolver problemas. La innovación es hacer cosas de una mejor manera. Es buscar maneras de optimizar las cosas. Es buscar maneras de llegar a realidades que no conocíamos. Y puede ser muy simple la innovación. Y no tenemos que medirla por la cantidad de creatividad o por la cantidad de ideación o por la cantidad de dinero que puse para generarla. Tengo que medirla por los resultados que trae a nivel impacto, a nivel objetivo que yo tenía, a nivel resolver esos problemas y generar captura de valor para la empresa. Eso es mundo dos. En el mundo uno seguimos hablando de cantidades. Lo que Eric Ries llama los indicadores de vanidad. Todo, ah, crecí, más usuarios, más no sé qué, y siempre mido los que quiero y me olvido que tengo una tasa de rotación o de churn terrible y los usuarios se me están cayendo. Entonces, eso por un lado. ¿Qué es el mundo dos? El mundo dos, ligado a la innovación genuina, tiene que ver más que con Taylor, con Steve Blank, que es el que llamamos el padre del emprendedurismo moderno. Steve Blank no lo lee nadie, porque hace unos libros muy largos, muy complejos, muy repetitivos, hasta lo llama el mismo manual de tan difíciles de leer que son. Y ese libro, Steve Blank, que es muy curioso, Customer Development, es la teoría que genera, es la que alimenta realmente Lean Startup, que es la que dice que usa todo el mundo. La gente dice que usa Lean Startup, leyó el libro Lean Startup, y el libro Lean Startup, les aseguro que no dice absolutamente nada. El libro Lean Startup combina Customer Development de Steve Blank con metodologías ágiles que viene de otro lado, completamente distinto, y parece que lo inventa él, porque no te da ni bibliografía para seguir las dos cosas. Entonces uno ejecuta Lean Startup, y los profesionales enseñan Lean Startup, sin ni siquiera entender qué están enseñando. Pero suena muy marketinero, y eso lo vamos a ver cuando les cuente de la práctica. Estoy en un hotel en Barcelona, y me tocan un timbre que nunca en la vida supe que existía, aparte no espero a nadie, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, con respecto al Mundo 2, Steve Blank dice que un startup es una organización temporaria que justifica su existencia por la búsqueda de un modelo repetible y escalable. Es decir, no es que yo pongo dinero y le tiro a pegar. La lógica empieza a ser distinta. Yo, junto a un grupo de socios que tienen un objetivo, un propósito, y tratan de investigar si pueden generar un modelo de negocio que potencialmente sea escalable y repetible. Repetible es que yo lo pueda, de alguna manera, copiar y pegar y que funcione. Que es la lógica de los negocios de modelo 1. Escalable es que tenga un potencial de mercado suficientemente grande para que esto suceda. Entonces, en inicio, las teorías del Mundo 2 llevan a buscar lo mismo que el Mundo 1 de una forma innovadora completamente diferente. El twist que le voy a dar y con lo que voy a provocar yo al final, que no lo veo escrito en ningún lado, pero nosotros lo practicamos, yo voy a poner un poco en jaque y provocar si realmente las empresas de modelo 2 del futuro tratan de apuntar a un mercado masivo con la misma industria y el mismo tipo de producto o las empresas del modelo 2 deberían jugar de una forma más inteligente. Entonces voy a ir por ese lado después. Pero partamos de la base de cuál es la teoría de modelo 2 que está escrita, la que es muy poderosa, la que funciona, la que vamos a aprender y que tiene sentido muy por encima de la modelo 1 porque está pensada perfectamente para escenarios de incertidumbre. Está pensada para el Buca, está pensado para el Bunny, está pensado para los Black Swans, está pensado para los rinocerentes grises, está pensado para no creer que yo sé, está pensado para no creer que mi plan es la verdad, está pensado para entender que no sé nada y todos los días vuelvo a desaprender y aprender y está pensado para maximizar los negocios y las oportunidades en esas circunstancias. La lógica del modelo del mundo 2 es yo no voy a tirarle a pegar, poner dinero y ejecutar en escala porque necesito escala y porque sé trabajar en escala y porque lo único que sé hacer es la escala. Lo que yo voy a hacer es voy a aprender primero y cómo aprende el ser humano aprende a través de la escucha, aprende a través de la observación que nosotros la metemos dentro de la escucha y aprende a través de la prueba y testeo. En el modelo 2 empezamos tratando de encontrar insights o disparadores o información que nos lleve a pensar la realidad de otra manera o ver oportunidades que no estábamos viendo. Entonces el modelo 2 parte de la escucha ¿de la escucha de quién? De los stakeholders que son los actores del negocio. ¿Qué pasa en el modelo 1? En el modelo 1 los actores del negocio son rígidos y son siempre los mismos. La definición de una empresa es justamente eso. Elijo mi tipo de clientes elijo mis proveedores elijo mis aliados elijo mi relación con el gobierno elijo cada uno de los actores y la lógica es voy a capturar el mercado masivo repitiendo esto y una y otra vez escalando y haciendo pequeños ajustes con los directores de área para que esto suceda. En el modelo 2 esto no es así en el modelo 2 yo no sé qué voy a repetir pero no solo eso yo no sé tampoco quiénes van a ser mis actores en el modelo 2 tanto en el emprendimiento y acá viene la clave como dentro de la empresa la innovación no tiene que venir de producto en el modelo 1 y esto lo explica Criston Christensen la innovación es siempre de sustentación tomo esos actores fijos y veo cómo mejoro un poco mi producto para ganar un poquito más de market share lo lanzo consigo ventas de vuelta mantengo la facturación y juego con el competidor que me lanza esa lógica en el modelo 2 no tiene sentido el modelo 2 juega con estrategia el modelo 2 piensa en qué mercado meterse con diferentes actores cambiando todo el modelo de negocio y no solo el producto donde hayan océanos azules donde hayan mercados sin competencia con necesidades desatendidas con clientes que no están satisfechos con los productos genéricos que venía a hacer el modelo 1 porque el mundo 1 al producir en escala nos acostumbró a todos a consumir productos genéricos tomen las marcas más poderosas de la tierra hasta hace 5 años 10 años y las zapatillas Nike son para todos igual tenés 3 tipos de modelos para 3 verticales pero si yo tengo una plantilla diferente no me dio bola si yo tengo una forma de correr diferente nadie se fijó en mí si yo no sé tengo un solo pie y no sé si me venden una sola zapatilla así con todo tipo de diversidad y con todo tipo de productos esto es lo que habilita infinitos nichos ahora que los costos marginales de producción son menores para que los emprendedores tomen un nicho se especialicen ahí encuentren a su público sobre todo sepan cómo llevar a ellos y bingo entras a un lugar donde sos una máquina de vender y que se referencien los consumidores entre sí y que se viralice y que captes el mercado antes de que la multinacional reaccione justamente por lo que dice Clayton Christensen que no es suficiente facturación suficiente ganancia como para meterse ahí en el peor de los casos tienen el recurso de la adquisición después si uno dentro de su propósito quiere meterse en ese juego entonces en el modelo 2 en el mundo 2 en el mundo de de la innovación nueva básicamente la base es esta se los digo muy simple una cosa que no tenemos en cuenta o no nos la enseñan en general cuando aprendemos negocios es que son los negocios tampoco nos enseñan desde chicos que nos serviría mucho cómo lograr cosas en el mundo por un lado hay una sociedad donde tenés que ser el mejor y tenés que lograr cosas y lograr y lograr para que sentirte querido porque te hacen creer que si no logras cosas no te quieren entonces estamos todos obsesionados desde chiquitos cosas que no tienen ningún sentido porque es mentira mentira la gente no te quiere por ser exitoso solo te trae problemas el exitoso tradicional la gente te quiere cuando sos exitoso en tu propia definición y te sentís feliz con vos mismo y con la persona que sos y podés dar y cuidar a los demás y estar en armonía y no estar alterado y hacer las cosas bien para lo del resto y ahí viene el afecto cuando le dedicas tiempo a los afectos no tiempo a otra cosa para que te quieran bueno ahí vienen otro tipo de trampas psicológicas pero que juegan mucho en los negocios ¿por qué? porque lograr cosas no tienen nada más que ver o sea lo que es lograr cosas es darle valor a otros seres humanos para capturar lo que uno desea si vos elegís los actores correctos si tenés las charlas correctas y hacés que reciban lo que quieren recibir la seguridad que quieren recibir el amor que quieren recibir el dinero que quieren recibir lo que sea que necesiten porque cada uno es distinto vos lográs lo que querés trazás una estrategia que es lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer elegís los actores lográs que las cosas pasen algo que insisto mucho porque para mí es la clave de todo y si uno lo tiene en claro todo cambia es que los negocios son lo mismo exactamente lo mismo porque también son lograr algo ahora ¿cuál es la diferencia? que en los negocios vos lo querés hacer de forma repetitiva con los mismos actores vos entendiste que si haces las cosas ABC con los actores ABD suceden ciertas cosas y entonces el negocio lo que hace es modelo 1 mundo 1 armo la estructura para que esto se replique a través de otras personas una y otra vez y yo siempre capture el mismo valor esa misma lógica de los negocios de mundo 1 que se pierde es la lógica de crear los negocios de mundo 2 que es simplemente renovar los actores y entender para un cierto objetivo cuáles son los actores y participantes que deberían estar y que deben recibir cada uno para que uno pueda capturar ese valor y luego repetir esa situación eso cuando estás en una empresa el fundador lo descubrió en el comienzo y es fácil hacerlo una y otra vez si todos nos creemos innovadores como directores corporativos a mí me pasaba pero cuando salís de la empresa y entendés toda esta otra parte te das cuenta que estabas tirándole a pegar y que quizá algo bueno hacías pero nunca lo vas a poder comprobar en el mundo 2 te das cuenta enseguida si lo que haces funciona porque vos pones los actores imaginás los procesos imaginás los incentivos generás el producto para su necesidad lo pones a correr y no te compra nadie y entonces lo que tenés que hacer es mucha iteración mucho aprendizaje mucha exploración mucho testeo dentro de las metodologías nuevas que son sumamente poderosas para terminar una gran diferencia entre modelo 1 y modelo 2 mundo 1 y mundo 2 es que en el mundo 1 vos te llenás de estructura de costos porque como repetís lo mismo podés tener empleados decirle que hacer áreas y que optimicen permanentemente y generen eficiencia y entonces podés tener oficinas donde pones a la gente a trabajar que esto es una gran desventaja pero ahora con la pandemia las empresas empiezan a darse cuenta nosotros hace 7 años jugamos con los emprendedores con esa ventaja bueno en el mundo 2 la tercerización como vimos antes es clave porque te permite justamente en un mundo incierto hacer prueba y error hasta que funciona y solo ir a los activos o solo ir a los empleados cuando estás en la parte de repetir entonces mundo 1 repito mundo 2 aprendo juego cambio los actores cambio los canales cambio la comunicación cambio los modelos de ingreso cambio distintos componentes de mi modelo de negocio hasta que encuentro algo que ahí sí tiene sentido repetir y escalar y ahí la lógica que les quería traer como un paso extra es en el momento que encontré algo nuevo que pueda empezar a formar personas para que lo escalen y pueda acompañar ese crecimiento vale la pena escalarlo hasta el mercado masivo y copiar las empresas de antes y volverme rígido y meter activos y meter costos y ser el líder de mercado por un rato y cotizar en el mercado y que el mercado me exija tomar las decisiones incorrectas a nivel depende del propósito de uno depende del juego que quiere jugar pero lo que les intento decir es en el mundo 2 existen otras opciones existe la opción de en vez de hacer las cosas de memoria poner el propósito claro de lo que estoy haciendo y maximizar lo que estoy haciendo a nivel emprendedor para darles un ejemplo simple yo les pregunto a los emprendedores querés tener un unicornio querés tener una empresa multinacional para siempre que manejes vos el unicornio siempre lo vendés va a un éxito sí o sí o querés armarte un negocio de lifestyle donde realmente te acerque a tu propósito y en vez de ganar dinero para un día hacer algo con ese dinero directamente que el negocio esté ligado a lo que querés hacer o te dé las posibilidades de llegar más rápido a lo que realmente querés o a dedicar tu vida y vivir el camino y no el objetivo que ese es el gran error de nuestro siglo o sea en vez de pensar en el camino y cómo queremos que sea toda nuestra vida y maximizar nuestra felicidad estamos maximizando el dinero para que cuando seamos viejos ya no tengamos salud ver qué hacer con eso y si todavía nos acordamos de qué soñamos entonces esa lógica es bien interesante del modelo 2 del mundo 2 perdón que digo mundo 2 modelo 2 mundo 2 lo inventé hace 20 minutos antes de la charla lo estoy refinando todavía estamos construyendo teoría en vivo les cuento rápidamente 7 minutos me voy a dedicar y abrimos a preguntas y yo no tengo problema en quedarme un rato más les cuento rápidamente qué es esto de la práctica me empiezan a llamar empresas multinacionales distintos continentes a veces a nivel global a veces a nivel regional a veces a nivel país trabajo siempre con los boards o con los CEOs o gerentes generales ¿por qué? porque si yo voy a hacer una transformación a nivel innovación es muy importante el sponsorship de esos niveles y siempre la charla inicial es exijo tener la charla uno a uno con ese board con ese ejecutivo y le digo escuchame si vamos a innovar en serio lo que tenés que tener en claro es que vas a perder muchísimos beneficios del pasado la empresa naturalmente se va a ir haciendo más horizontal naturalmente la parte política y tu manera de crecer en tu carrera que hiciste hasta ahora va a empezar a perder sentido y vas a tener que jugar de otra manera los niveles que vos considerás más bajos van a empezar a provocarte y vas a tener que aprender a escucharlos y colaborar y co-crear con ellos etcétera 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 porque hay muchas cosas que van a ir pasando gradualmente si no, no vale la pena ni intentarlo la segunda cosa que les digo es no te dejes comprar el verso de que tenemos que innovar toda la corporación al mismo tiempo podemos hacer pequeños experimentos en distintas áreas no es necesario hacer toda la innovación de la corporación porque hay una bajada de mercado o bajada del borde en algunos casos ¿qué quiere decir esto? empiezan a desarrollarse teorías se ven por ejemplo con Alexander Osterwalder el último libro está bastante bien hay una persona que es fabulosa a lo largo de toda la historia esta del mundo 2 se llama Geoffrey Moore tiene varios libros pero empieza a jugar ahora con cosas muy piolas y hablan de la exploración y de la explotación es decir las empresas deberían tener la habilidad de estar en mundo 1 y mundo 2 a la vez pueden estar en mundo 1 tomando algunas habilidades y herramientas de mundo 2 pero no tienen que dejar de priorizar la eficiencia priorizar la captura de valor priorizar el crecimiento priorizar que no los mate la competencia por lo menos por un rato piensen en esa vaca lechera del Boston Consulting Group bueno piensen que las grandes empresas hoy que tienen un mercado cautivo y tienen y tienen rentabilidad y están acumulando caja tienen que maximizar eso todo lo que puedan por más que sepan que va a decaer ese es un tema y el otro es la exploración como en la misma organización con las lógicas completamente diferentes de mundo 1 y mundo 2 pongo a la vez a un grupo de personas a desarrollar los negocios del futuro sabiendo que esos negocios en mundo 2 no tienen que ver con la industria necesariamente pueden ser otros actores no tienen que ver con el producto que se hacía necesariamente pueden ser otro tipo de productos y el foco en el mundo 2 tiene que ver con cuáles son los dolores y deseos de cada uno de los stakeholders para poder darles valor de la forma de menor costo posible y capturar el máximo valor esa lógica es absolutamente diferente y en ese juego de explorar explotar aprender los grandes directivos del mundo 1 en la práctica aprenden liderando como sponsors estos experimentos del mundo 2 es fundamental que estén ligados involucrados porque si no ellos siguen con su mindset de mundo 1 para siempre mientras aparecen algunas iniciativas buenas que después nunca se encajan en la empresa principal esa es una cosa lo otro que les quiero contar de la práctica es así vamos a ejemplos concretos la primera es estas buzzwords o cosas así que parece que son revolucionarias entonces siempre van a venir los proveedores sobre todo los top 4 o los más reconocidos a venderte su nueva caja su nuevo modelito que quieren vender entonces siempre cambia la palabra pero hace unos años en los últimos 3-4 años lo que yo vengo viendo es agilidad ustedes no se pueden imaginar el desastre que han hecho las top 4 y las consultoras líderes con la agilidad la agilidad en principio son 4 valores y 12 principios vienen de IT entonces cuando los enseñas a gente de negocios no entienden nada de lo que les estás diciendo entonces la decisión fue directamente ni mencionarlos entonces buscaron dentro de la agilidad que era más o menos lo que iba y encontraron una técnica que se llama Scrum que es una técnica de productividad para IT que sirve para productividad para generar MVP lo que sea pero agarraron las corporaciones convencieron a los altos directivos de que hay que transformar todo Scrum todo Squats y todo tiene que hacerse así despidieron gente hasta el hartazgo participé en empresas en las que vi cosas insólitas 5.000 vendedores de la empresa habían sido despedidos y la empresa había sido transformada Squats para pasar de un modelo súper rentable a un modelo tecnológico que se suponía que iba a ser mejor cuando yo entré llevaban dos años de esta transición la facturación era cero estaban incluidos en juicios laborales con el tema de los vendedores que habían salido y no había noción de cómo se seguía adelante y para colmo ni siquiera los Squats estaban bien implementados ¿por qué? porque la lógica de los Squats es horizontal autonomía valores de Agile y principios contactos con los stakeholders escucha como yo les decía partir de sus insights para construir que estén pendientes en todo el proceso co-crear la parte de poner el producto lo más rápido posible de forma funcional pero sin atributos demás en las manos del consumidor y co-crear con ellos adaptarse al cambio sacar esa jerarquía que está controlando el control del control con la mínima información de un KPI que no es el que hay que seguir porque entre mundo 1 y mundo 2 también cambian los KPIs o los OKRs los llamamos ahora también es otro mundo interesante ¿por qué cambian los KPIs? porque los KPIs en el mundo 1 son soy productivo facturo tengo más rentabilidad tengo eficiencia y en el mundo 2 son aprendí y es muy difícil generar los KPIs del mundo 2 porque los KPIs del mundo 2 tienen que ver con aprendizaje en distintas cosas entonces no los puedes generalizar tenés que buscar el indicador más propenso a medir el aprendizaje que estás tratando de tener ¿cuál es el aprendizaje? si tu segmento es el segmento correcto ¿cuál se la podría ser el número de entrevistas cualitativas a ese segmento? ¿cuál es el aprendizaje? si los leads que te están llegando van a consumir o si van a comprar a través de una web bueno es completamente diferente a medir rentabilidad o cuánto venden a nivel agilidad entonces tenemos todo ese problema en vez de establecer los valores los principios que no son más que los principios de mundo 2 y entender las herramientas que hay muchas y muy poderosas y usarlas en el lugar correcto las empresas compran el ticket de la gran transformación y hacen un desastre y aparte lo usan para y por eso lo aprueban los grandes directivos lo usan para meter proyectos que si les interesan dentro del paraguas gigante de la agilidad entonces hacen que la consultora haga lo que quiera pero ellos te meten 2-3 proyectos que necesitan pasar y esa es la charla con el consultor o la segunda que hacen es despiden a las personas que se quieren sacar encima con un argumento muy simple lo sentás en una mesa y le decís no sos ágil no saben la cantidad de gente que ha sido echada en el mundo por no ser ágil sin saber que es agilidad porque la agilidad se interpreta como ir rápido y no planear y es todo lo contrario la agilidad es aprender rápido y planear de forma iterativa y constante con la nueva información esa es otra diferencia entre el mundo 2 y el mundo 1 en el mundo 2 todo el tiempo adaptás la estrategia en el mundo 2 la estrategia es hacer pocas cosas en el mundo 2 es hacer las correctas para llegar al objetivo nunca perdés de vista el objetivo siempre haces las cosas correctas rechazás todo lo posible en el mundo 1 trabajamos todo lo que podemos cuanto más trabajás más te ascienden cuanto más trabajás más equipo necesitas cuanto más headcount más es importante tu área más lográs la promoción la lógica del mundo 1 que es ser eficiente a veces por los incentivos de los mismos ejecutivos lleva a la ineficiencia y esas son discusiones del mundo 1 que tuvimos históricamente y era parte de las teorías de los negocios que veíamos hoy ya no son la urgencia la urgencia es cómo llego al mundo 2 lo más rápido posible desde el liderazgo y desde sobre todo el equipo ¿qué pasa en la práctica también? les hablé les hablo primero del liderazgo entonces es muy importante entender si ese liderazgo está preparado para esta transformación si realmente lo quiere apoyar porque si no lo que se genera aparte de despidos es renuncias porque hay una inconsistencia brutal entre lo que se dice y lo que se hace porque el mensaje es para el mercado no interno y engañando a lo interno para llegar al mercado destruís la corporación ahí de vuelta los CEOs tienen un camino de muy corto plazo con bonos muy grandes entonces ¿qué les importa? que se le hunda el próximo o estar 2, 3 años generar y cambiarse de empresa ¿qué veo en la práctica? les hablé de Agile les hablo de otra cosa Design Thinking y esto pasa con todas las herramientas tomen Design Thinking modelo de negocios Canvas el Sprint todas las lindas herramientas primero se enseñan pésimo porque hay incentivos para enseñarlas pésimo segundo son un Head Count de recursos humanos de cuántos cursos hice por lo cual el CEO a veces ni va a las reuniones y para colmo no se integran el Mundo 2 tiene una serie de herramientas tiene infinitas opciones cada vez tiene más el tema es saber para qué las usás y por qué entonces cuando usás Design Thinking para desde la empatía de la escucha del cliente de los nuevos stakeholders y lo que sea generar un producto fabuloso que resuelve una necesidad y tiene el potencial de escalar pero primero no entra en la facturación que vas a necesitar para que sea aceptado la persona que se tomó el trabajo de hacer eso truca el número para que más o menos pase y con un sueño que va a pasar porque se enamora del producto después no va a pasar pero lo peor de todo es que si vos dejas el mismo modelo de negocio y cambiás tu producto con mucha empatía y lo que vos quieras quiere decir que cuando lo tengas que vender no te van a dejar generar un área de ventas nueva no te van a dejar en marketing adaptar toda la estrategia de la compañía por un proyecto chiquitito no van a y entonces ¿qué pasa? terminás vendiendo el producto con empatía para un actor diferente por el mismo canal de ventas con los mismos incentivos donde el vendedor no tiene ningún incentivo de vender esta cosa nueva los clientes no son los clientes marketing no le presta atención nadie entiende cómo se llegó a ese producto porque se tarda tres años en el funnel de creación de producto y el que recibe y ejecuta no es el que lo crea en R&D y es un despelote infernal para eso está el mundo 2 para buscar procesos en las empresas donde la exploración el lanzamiento de nuevos productos las cosas que se hacen sean consistentes desde la práctica ¿saben qué es lo que hace que logremos que esto funcione? entender que el mundo 2 tiene que ver con el beneficio de los actores para que los actores hagan lo que uno necesita cuando yo consigo esa aprobación del board primero la consigo general después me siento con cada uno y entiendo qué quiero que pasen cuáles son sus riesgos qué tienen terror de que pase y después lo hago con los gerentes medios y los gerentes juniors no hay ni una persona que esté involucrada en el proyecto que pueda perder la gente se tiene que sentir cómoda tiene que poder interactuar tiene que poder decir lo que quiere tiene que poder creer en lo que dicen de arriba el de arriba tiene que poder decir el mensaje que quiere decir sabiendo que no lo van a echar y no lo va a perjudicar y no se meten en camisa de once varas esa lógica de hacer que todos ganen es la del emprendedor es la del innovador y tiene que ser la del consultor de innovación cuando entras y lo primero en que tenés que formar a todos los demás dentro de la corporación ahí viene una cosa muy interesante con respecto a lo que les quería decir a ustedes si el top down de la implementación de la innovación es difícil sin esa aprobación sin ese sponsoreo no quiere decir que es imposible y no quiere decir que cada uno como profesional no tiene enorme área de influencia dentro de su área entonces eso primero pero lo segundo es que la innovación no se hace por área porque las áreas funcionales son la replicabilidad de un modelo ya existente la innovación que cada uno puede hacer en sus empresas no importa en qué lugar esté tiene todo que ver con su área de influencia tiene todo que ver cómo escuchan a los otros stakeholders tiene muchísimo que ver con cómo hacen las cosas de forma tal de que nadie pierda o que se genere un equilibrio donde todos quieran empujarlo tiene que ver con los valores y principios de Agile hay un principio de Agile que dice en los valores están las interacciones entre personas más allá de herramientas y procesos sentate en una sala uno a uno tener coraje de decir las cosas genera una cultura de con respeto y cuidado hacer las charlas que hay que tener entonces voy a voy a redondear para abrir a preguntas estamos con poquito tiempo en la agenda oficial la charla la vamos a grabar y se las vamos a pasar los que se quieran quedar yo me quedo respondiendo después les pasamos las preguntas grabadas el que quiera dejar por chat alguna pregunta y se tenga que ir voy a intentar responderla también lo último que les quería contar cuando voy a la empresa en la práctica cosas muy interesantes trabajo con equipos es muy difícil para los empleados cosas de dificultad que hay que trabajar muy difícil para los empleados salir fuera del esquema de la empresa de modelo de negocio y pensar en modelos de negocios nuevos muy difícil para los empleados entender cómo segmentar en el mundo 2 que no tiene que ver con lo sociodemográfico atado a cómo identificabas quién en la tele en el diario o en las revistas podías llegar a ver tu mensaje y tiene que ver con que hoy podemos llegar a casi cualquiera segmentando tiene que ver compartir por entender que un grupo de un segmento son un grupo de consumidores que tienen el mismo problema o el mismo deseo y son los que más lo tienen y ese grupo ese segmento que se referencia entre sí tengo que aprender cómo encontrarlo y no nos enseñaron a encontrarlo nos enseñaron a ir a la radio a la tele a la televisión a hacer lo mismo entonces todo eso son técnicas de cómo llegar entonces eso cuesta mucho mandar el mensaje para que te den una charla cuesta mucho creer que podés ir a una charla y preguntar y escuchar y estar desde un lugar de observar y no tener que contar quién sos dar tu credencial corporativa vender algo llegar con un objetivo cuesta mucho hay muchísimos desafíos en este tema de implementar las herramientas en lo corporativo pero este mundo 2 es necesario es fundamental es inagotable es maravilloso y como es el mundo 2 no es repetible escalable yo no puedo vender consultoría de mundo 2 dándote el modelo a seguir y suerte tenés que entender los modelos saber cuándo aplicarlos entender las personas saber qué aprender tomar los insights jugar con esto y siempre se puede hacer algo nuevo y es maravilloso entonces para mí lo más importante es que empiecen a recorrer este camino dentro de sus empresas sus organizaciones influenciar a otras personas a recorrerlo y hay infinitos recursos para hacerlo pueden tomarlo de forma más estructurada como en nuestro curso de Scale o en el curso del programa de innovación que estamos ofreciendo que es hiper completo y muy poderoso o pueden aunque sea empezar a leer algún libro que les menciono aunque sea empezar a probar alguna cosa en la empresa aunque sea ya con venir a la charla empezar a cuestionarse ya es un comienzo con esto cierro la charla seguro fue un bombardeo y se les van a ocurrir mil cosas para discutir para preguntar para lo que sea les agradezco un montón les voy a dejar en el chat antes de empezar con las preguntas para los que se tengan que ir en hora mis datos no duden en escribirme uno a uno cero cero vergüenza de lo que sea me escriben cuando quieran les dejo hasta mi whatsapp les dejo el whatsapp con francisco santolo me encuentran en cualquier red social encantado que me agreguen en linkedin y trabajemos juntos el mundo 2 es puro co-creación es puro dar primero es puro entender al otro desde el otro es puro relacionarse con la diversidad es puro co-construir en scaleable somos dos mil personas co-creando ayudándonos y el camino de innovar solos es un horror el camino de innovar en equipo es maravilloso uno solo no tiene pensamiento lateral cuando hablas con otro siempre es lateral el pensamiento no hay que hacer tanto esfuerzo es más humildad menos ego más colaboración más cuidado y más solucionar problemas y menos bla bla gracias por todo Fran si querés fui recopilando preguntas y te puedo ir leyendo algunas que me parece que son interesantes como para los que se puedan quedar acá tengo Aníbal Altamirano dice desde el mundo 2 cómo bancás la generación de esa innovación prueba y error para poder levantar la cabeza más allá de la sustentabilidad básica y poder crecer para llegar consistentemente a esos océanos azules me pareció que era de las preguntas que te van a encantar buena pregunta yo creo que tiene que ver con lo que mencioné antes de el mundo 1 tiene que seguir mundo 1 hay que formar a la gente del mundo 1 en herramientas de innovación sí hay que ofrecerles capacidad de ver diferentes sí hay que generar mentalidad de que la gente se anime a decir las cosas se anime a probar cosas nuevas se anime sí cómo se hace esto una de las cosas de la práctica que no les llegué a contar que es divertida es a veces me quieren contratar para hacer change management de una iniciativa que metieron por un embudo y toda la gente salió perjudicada y de golpe el change management es que les duela un rotil un poquito menos la verdad eso no es change management eso no es cambio de mentalidad cambio de mentalidad porque te lo dijo el CEO o porque vino el board a decir cambien la mentalidad y meterla a presión tampoco es cambio de mentalidad en el mundo uno vamos de a poquito y los cambios de formación de mentalidad se dan en el tiempo y se dan con experiencias que no te fuerzan a destruir lo que estás haciendo que es lo que está pasando con los consejos de las consultoras en las grandes corporaciones lo que tenés que hacer es tener cabeza de mundo dos y la cabeza de mundo dos se pregunta todo el tiempo cómo puedo utilizar estas tecnologías nuevas que llaman la atención de una forma que apalanque la necesidad de mi público actual cuál es el riesgo de que otro con esta tecnología que hoy no funciona pero tiene mucho potencial a futuro se desarrolle en un punto que cuando me quiera dar cuenta tenga algo que ya me destruya la empresa dentro de mi modelo de negocio y para mí en las corporaciones esta es la magia si yo voy a jugar con exploración no me pongo a hacer una incubadora o comprar startups de cualquier cosa no tiene sentido perder tiempo yo me pongo a analizar mi modelo de negocio y analizo cada cuadrante y veo dónde tengo mis fortalezas y mis debilidades entonces si yo tengo una gran fortaleza porque tengo todo el network completo de una industria bueno qué más necesita esta industria qué más sufre esta gente por fuera de mi producto ¿entendés? si yo vendo zapatos sí la gente se viste con mis zapatos y por ahí yo tengo un posicionamiento de belleza pero la gente tiene pies y toda esa gente a la que le vendo los zapatos tiene pies y el que tiene pies tiene un montón de problemas en los pies entonces pensar desde lo que tenés de fortaleza en el modelo de negocio cuáles son las redes que manejo cuál es cuál es mi capacidad tecnológica hoy o mis instalaciones o los activos que ya tengo que se deprecien más rápido que nunca que me pueden dar una ventaja frente a otros competidores cuál es mi cuál es mi equipo de recursos mi equipo y mis recursos humanos tienen expertise que no existen en el mercado en qué entonces si mi expertise es en la no sé en el desarrollo de algún material ese material hoy lo uso para una cierta cosa o lo vendo al primer eslabón de la cadena qué más puedo hacer con ese expertise de material a qué otras industrias horizontales puedo llevar ese expertise que hoy nos está usando yo tengo un modelo de ingreso de suscripción que me va a mucha caja bueno qué negocios nuevos podría armar donde esa caja me sustente un negocio que sólo se puede hacer con caja y que los demás no pueden hacer esa es la lógica es exploro de forma permanente pero no exploro cualquier cosa exploro o posibles negocios que pueden incorporarse y después mejorar mi modelo de negocio inicial o posibles negocios que se desprendan de fortalezas que yo tengo como empresa que se hace muy mal es así yo siempre tengo la ventaja sólo que no uso las herramientas sino esto de la disrupción no se daría porque yo siempre tengo la capacidad de adquirir a las empresas correctas al momento correcto yo tengo siempre la capacidad como hacen exactamente en el modelo startup que tanto ponderamos las grandes corporaciones la capacidad de comprar la patente que me puede poner en problemas y archivarla y quitarle valor al mundo y hacer que todo avance más lento y destruir las innovaciones reales después de que se invirtió muchísimo dinero del gobierno de los inversores y de todo y se hace un gran éxit que sirve para destruir la patente donde no hubo nunca un negocio donde eso no se implementó y fue sólo la parte de la innovación de la ideación que no es innovación entonces lo que les intento decir es estas son todas herramientas de poder porque tienen que ver con cómo elegir un grupo de seres humanos y salirme con la mía eso se puede usar para bien o se puede usar para mal mi punto de vista es que podemos cambiar el mundo con esto porque cada vez los individuos tienen en sus manos estos y no son pocos decisores son infinitos y eso es lo que trae la complejidad entonces para resumir la pregunta mundo uno mantengo mi empresa me doy cuenta cuando estoy en caída trato de a tiempo salir de ahí si no me queda otra la reformulo trato de aprovechar esa escalada de eficiencia capturo capital capturo perdón capturo caja mundo 2 exploro dentro de mis fortalezas siempre sabiendo que puedo adquirir que puedo traer recursos de afuera que puedo ahora tercerizar y una cosa que veo mucho en las corporaciones y en la práctica nos ayuda es la cadena de valor ustedes no saben el valor que hay en la cadena de valor estamos acostumbrados a 10 layers de cadena de valor cuando antes alguien hacía un zapato a 10 la gente ganaba 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 en el medio solo por pasarse el zapato de mano en mano y el último lo cobraba a 1000 esto es un ejemplo de precios de buenos aires de hace un tiempo cuando los precios eran esos pero era de 10 a 1000 y la gente no hacía nada en el medio bueno entonces de acuerdo quien seas en la cadena de valor cuando miras tu modelo de negocio que puedes hacer diferente que salte de cadena de valor o que juegue con otros actores a los que no llegas muchas empresas incluso están tan atrás en la cadena de valor que no tienen noción ni a dónde va a parar su producto venden a un cierto y hacen markup que es mundo 1 después subo 40% pero no ponen el precio de acuerdo al valor que generan que es mundo 2 entonces terminan perdiendo muchísimo valor y una innovación en ese caso si te das cuenta que tenés que subir el precio subiste precio y no necesitas desarrollar una innovación maravillosa ya tu rentabilidad es maravillosa entonces lo loco de la innovación es que hay que ir a lo simple y a lo efectivo no hay que complicarse con cosas extravagantes Pauli combino dos acá Luciana nos preguntaba si tenés algo para recomendar alguna red algún grupo algo para seguir este tema y también al principio habían preguntado por los libros iniciales los primeros libros poder leer para sumergirse en este tema te pido un favor si podés pasarles los links de Scalable de la bibliografía que ahí tenemos 150 libros recomendados están los que yo mencioné creo que los fuimos viendo pero el link está bueno para que vean más libros en nuestra página hay mucho material gratuito hay muchos videos material gratuito etcétera el micromaster que estamos armando tiene seis módulos de los cuales uno es el curso de Scalable que tiene que ver con innovación emprendedorismo todo lo que les conté pero bajado a la práctica para aplicar a sus negocios y después vienen seis módulos más con unos profesores de un nivel sobresaliente que combinan la magia es que combinan la parte emprendedora con la parte de innovación en corporaciones con la parte académica es una bomba y aparte tenemos muchos meses para ir trabajando aplicándolo a sus propios casos y salir con un trabajo de la aplicación de lo que hayan hecho entonces eso por un lado hay muchas también revistas interesantes para seguir por ejemplo HBR no tiene un costo muy elevado te deja ver ciertos artículos gratuitos por mes Harvard Business Review y para todo lo que tiene que ver de innovación disrupción etcétera es fabuloso yo si me siguen en las redes sociales estoy siempre publicando cosas con respecto a esto y aparte les dejé mis datos para que me pregunten directo así que siéntanse cómodos de decir Fran me interesa leer sobre este tema qué sugerís que haga me interesa aprender sobre esto qué sugerís que haga así que nada hay infinitos recursos yo les puedo seguir compartiendo después de tecnologías hay muchas cosas de inversiones hay muchas cosas pero ahí ya se hay mucho blef entonces está bueno inspirarse con sitios como Singularity o sitios de qué está levantando dinero pero no comerse el cuento de que la tecnología sola con dinero logra nada después no se implementa nada y cae violentamente entonces piensen en el resultado piensen en lo que la innovación trae a nivel resultado de lo que quieren lograr no se engolosinen con la novedad la tecnología que en general está en etapas muy primerizas y nos las venden como si hubiera que invertir ya y después caen ¿Pauli? Bien espectacular te leo otra que me parece interesante para traer un nuevo tema acá se me ya la ubico tenía que ver con si esto se puede aplicar en 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 gobiernos o en en cosas que no sean de lucro lucro privado pero la estoy buscando porque para lograr las metodologías nuevas sirven para lograr lo que ustedes deseen para darles una idea en Scaladel tuvimos más de 2000 personas que pasaron por el curso algunos son dueños de pymes algunos son emprendedores algunos son empresarios hasta tuvimos CEOs de multinacionales pero también famosos deportistas y cada músicos y cada uno lo usa a su manera y en su ámbito en realidad todo parte de que estás maximizando y con eso que estás maximizando un modelo de negocio es definir los actores definir cómo les vas a dar valor definir cómo te vas a comunicar con ellos cómo les vas a llegar a vender cómo haces llegar ese producto o servicio que les representa ese valor eso sirve para los proveedores también porque en realidad los proveedores es una negociación igual que con los consumidores se intercambia un valor y hay una compensación si nos quedamos con qué solo dinero ese intercambio perdemos muchas variables y muchas posibilidades de negociación y entonces esto del modelo de negocio después te hace ver cómo voy a hacer para capturar este valor y cuánto me va a costar y cómo hago para que esto sea rentable repetible escalable en mi consejo con la provocación que les hacía antes cómo me quedo con los mejores consumidores con un margen grande y voy cambiando y buscando diferentes nichos y no me voy al mercado masivo a morir en la competencia feroz como le pasa a Netflix ahora con las con las distintas plataformas que hacen lo mismo que ellos ligado a esta charla se reinventaron a tiempo hicieron el explorar a la vez del explotar no hicieron el explotar fabulosamente ahora el mercado siempre te pide más y te pide crecimiento y te pide más y te pone unos múltiplos impresionantes estimando que lo de hoy va a generar una locura futuro entonces la acción va a caer siempre porque eso lleva competencia lleva mundo uno lleva océano rojo lo que tenemos que hacer como emprendedores cuando tenemos un gran éxito como Netflix es hacer mundo uno pero a la vez como hago el mundo dos con que es algo que me generé un ingreso con mis fortalezas y Netflix tenía infinitas fortalezas Pauli acá me ayudaron y me la mandaron otra vez Gabriel decía ojalá pudiéramos lograr que algo de lo que nos compartís simplemente en el sector público que es el que incide para bien o para mal en la vida de 7500 millones de personas a mi me gusta esto mira todo lo que es es así hay corporaciones y corporaciones hay corporaciones mundo uno y hay corporaciones mundo cero muchas veces yo quisiera llamar corporación mundo cero les recomiendo una serie mírense Succession no sé si la vieron que es sucesión está en HBO se trata de un gran empresario de los medios y sus cuatro hijos que luchan por la sucesión el nivel de idiotez humana que se ve a nivel gestión de esa serie no deja sobrevivir en el presente eran las empresas del pasado el mundo cero no deja sobrevivir en el presente a ninguna empresa ambición terrible descuido por los seres humanos abuso violencia gestión de líder cero punto cero cero hijos que están ahí acomodo abuso lo que se les ocurra que se les ocurra muchas veces hay no todo pero hay Estado o hay instituciones que se parecen y siguen en el mundo cero punto cero ahora esa serie también te enseña si vos mirás House of Cards mirás esa serie o mirás muchísimas otras series con una mirada de cómo funciona la política la política es mundo 2.0 solo que con malas intenciones pero hay habilidades de las políticas que son mundo 2.0 porque ¿qué les estoy diciendo? el mundo 2.0 es un mundo de individuos poderosos es un mundo de individuos influyentes es un mundo de individuos en comunidades cuyas voces se multiplican y llegan a lugares increíbles tipo efecto mariposa cualquier cosa puede pasar de un gesto que tengas de una actitud de un mal movimiento entonces tenemos más responsabilidad que nunca y tenemos más poder que nunca ahora si no entendemos lo que hacemos nosotros cómo impacta en los demás lo que los demás esperan cómo son diferentes a nosotros dentro de nuestra misma humanidad compartida que nos da ese deseo de amor de cuidado de respeto de que no nos lastimen que nos hace iguales en todo el mundo pero que a la vez somos infinitamente diferentes y no es el género o la raza lo que nos da la diferencia son infinita cantidad de cosas lo que nos da la diferencia cuanto más profundizas en el otro más te das cuenta qué maravilla lo diferentes que somos y la innovación del mundo 2.0 tiene que ver con combinar esas miradas diferentes ese pensamiento lateral esa forma de ver el mundo esas experiencias que traemos entonces lo que quiero concluir es así se trata todo de elegir los actores darles valor y capturar valor entonces no importa en la posición que ustedes estén si están en la organización más burocrática del mundo lo que tienen que dedicar tiempo en vez de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y tratar de ser buenos y triunfar que en las organizaciones 0.0 o 1.0 eso no pasa tenés que entender quién estén alrededor quién influye a quién qué es lo que tenés que decir para que sea positivo para ellos hacer lo que vos querés cómo te vas aliando con otras personas y jugando la política de forma bien cómo hacés que las cosas cambien por ahí no tomás vos la decisión la tiene que tomar el líder ahora donde quieran que estén el protagonismo de nosotros de tener esas charlas uno a uno de tener ese impacto de no rendirnos como yo no puedo hacer nada es mundo 2.0 y eso es el protagonismo del futuro donde todos somos importantes para lo que pase y te digo cuál es el protagonismo principal si están en esas organizaciones y están frustrados siempre hay una manera de apalancar el resultado mejor yendo a la organización correcta rodeándote con los actores correctos el emprendedor y el individuo tiene el mayor don de todos como emprendedor o intraemprendedor una visión te da poder la gente te sigue por tu visión y en segundo lugar vos elegís los actores con los que te relacionás y cómo vos podés cuidar a todos pero pasar más tiempo con uno menos con otro busquen exploren no se rindan y luchen por transformar algo sabiendo claro qué es lo que están transformando Fran traigo una que me parece que te va a gustar vos decime cómo querés manejar los tiempos pero dice así cuando lográs escalabilidad la hizo Fabián Ventola cuando lográs escalabilidad el negocio ese disruptor de mundo 2 no se termina transformando siempre en un incumbente del mundo 1 me encanta me encanta está buenísima la pregunta si seguimos el modelo de mundo 2 tradicional no el 2.1 que estoy empezando a sugerir el mundo 2 a mí me encanta que en clase genero las teorías Paula que me acompañan todas sabe cómo ella ve la evolución donde aparecen los conceptos pero ese 2.0 sí la lógica es viene este plan que te dice escúchame una empresa grande no es lo mismo que una empresa pequeña para llegar a la empresa grande hay que hacer el mundo 2.0 el mundo 2.0 tiene que ver con aprendo primero después pongo dinero y escalo solo cuando sé lo que estoy haciendo parto de los insights de los actores tengo una lógica de agile que tiene que ver la agilidad con justamente esto poner el producto en las manos del cliente aprender co-crear etc y después viene un modelo en el cual entiendo lo que tiene que pasar armo por primera vez áreas funcionales las áreas funcionales la única lógica que tienen es replicar un conocimiento existente del fundador una y otra vez y optimizarlo hacia la eficiencia y llego en un tiempo si lo logro a ser modelo 1 y ahí empieza el problema soy modelo 1 cuáles son mis riesgos que me pueden sacar de modelo 1 soy el incumbente danger exploro a la misma vez lo maravilloso de esto chicos es que tiene una complejidad chicos y chicas es que tiene una complejidad increíble pero tiene una simplicidad maravillosa entonces vos lee los primeros conceptos y ya lo estás aplicando ya lo estás probando prueba y error tanteando tratando de reducir el riesgo lees más conceptos y ves más cosas aprendes más herramientas y ves más cosas y nunca terminás de aprender y cada vez sos más poderoso para cambiar realidades que es por lo cual genero mi empresa y me apasiona formar a los demás porque en un mundo donde los individuos son poderosos a través de comunidades y armamos comunidades sanas donde nos demos cuenta que el futuro el 3.0 es que ganamos y cuidamos a los demás que ganamos y damos que ganamos porque hay abundancia el mundo cambia para siempre y a eso nos tenemos que dedicar bien bueno también tengo si te parece para cerrar nos preguntan concretamente por el posgrado si querés contar algo Gabriel dice qué posibilidad de esos resultados traería traería a hacerlo si querés sumarme un poco desde la propuesta les cuento el posgrado tiene un foco en innovación en emprendedorismo en intraemprendedorismo y en innovación herramientas concretas paso a paso desde lo que antes en el mundo uno era la idea y que ahora tiene que ver con el propósito y qué modelo o qué estrategia me llevo hacia ahí pasando por el entendimiento de los clientes la definición de los actores la validación del modelo de negocio la generación de producto servicio y la prueba terminando la venta ese es el modelo de base después a lo largo del posgrado lo que hacemos es lo aplicamos con distintas lógicas con distintas herramientas a la internacionalización a la parte financiera a la parte de design thinking bien aplicado en el lugar correcto y otras herramientas a la cultura y mindset innovador en las empresas y sobre todo siempre trabajando con los casos puntuales que ustedes quieren trabajar sirve realmente para un emprendedor que tiene una empresa que está creciendo sirve para un innovador que quiere innovar dentro de la compañía una compañía que quiere mandar empleados sirve para un dueño de empresa pyme o empresa mediana o empresa grande y la convivencia de esos distintos perfiles es lo que trae la diversidad también por el hecho de ser graduados de Scalable y haberse entusiasmado con nuestras propuestas vamos a tener varios emprendedores muy interesantes en el curso que se sumaron también entonces entre esa dinámica de personas las distintas industrias los distintos momentos la metodología y la aplicación con la experiencia de los profes a distintas cosas va a ser muy rico van a salir con una formación muy fuerte pero sobre todo con resultados muy concretos en sus empresas eso es un poco a nivel general después puedo ponerme si quieren más en detalle sobre cada módulo los profes sobre no sé bueno tiene un certificado conjunto o sea reciben un doble certificado de Scalable y de UCEMA yo acá les fui dejando los links a los objetivos el perfil profesional graduado los contenidos y también quedamos a disposición de Fran dejó su teléfono dejó el mío nuestro mail el de Fede que introdujo la charla y dirige el departamento de educación a distancia online para lo que quieran consultar respecto específicamente del posgrado está bueno también Pau que quedan siendo parte de la comunidad Scalable Global con empresarios emprendedores empresarios en más de 50 países y también en el network de UCEMA de posgrados online así que es una cosa bien interesante no termina cuando termina el curso nosotros tenemos esta cultura de seguirnos acompañando siempre seguirnos apoyando siempre y por otra parte seguramente para la segunda tercera cuarta edición del posgrado con esta idea de networking que trabajamos mucho que hoy no hablé pero está muy ligado a los stakeholders vamos a relacionarlos con los participantes de los próximos también bueno ahí Sammy dice de resultados este posgrado lo hacemos por primera vez el curso original de Scalable a nivel resultados tenemos más de 500 empresas creadas muchas de ellas fueron por el camino de generar dinero a nivel privado sin ir a IPO ni hacer rondas de inversión y son de las líderes en distintas industrias tenemos empresas también que sí fueron por el camino de Venture Capital hicieron Serie A y hoy están en California haciendo el camino tradicional de una forma sumamente exitosa hay pymes que se transformaron hay muchas sociedades que se hicieron entre miembros de la red en esto de la colaboración y en nuestra página tenemos muchos ejemplos de eso están publicadas las empresas están publicadas en LinkedIn si buscan Scalable Academy hay como creo que 800 personas con el logo en su perfil y pueden explorar qué hicieron incluso hay muchos miembros de graduados de Harvard de Stanford de MIT que hicieron el programa hay una variedad de gente increíble muy divertida la red y lo más importante para mí es lo humano nos acompañamos nos cuidamos aprendemos constantemente los profesores del curso son parte de los graduados del curso es decir nuestros profesores son tomaron el curso Scalable son parte de la comunidad participan en la comunidad todos nos enseñamos a todos una cosa súper horizontal y en la práctica respetamos muchas de las cosas que les conté del mundo 2 y muchas del mundo 2.1 gracias a ustedes la verdad gracias a ustedes bueno pronto les compartimos la grabación ahí dejé el mail mío el de Fran el de Fede de Eusema para estar a disposición para lo que podamos ayudar desde las consultas que tengan en función del tema o del posgrado muchísimas gracias bueno les mando un abrazo muchas gracias gracias Fran muchas gracias que tengan lindo fin de semana y quedamos a disposición éxito éxito te lo merecen muchas gracias gracias como mañana Fran dale chao Pau gracias Fran a ustedes genio que lindo verte gracias ahí está dale Pereira que lindo chau Juan Carlos gracias gracias grande chau Fran es Raúl desde Colombia chau 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 fíjense mucho muchas gracias un placer que tengamos el día gracias gracias por toda la atención gracias fíjense mucho voy cerrando un gran abrazo chau chau no duden en escribirme un gran abrazo